Mi nombre es Ricardito Están haciendo bullying, a mi me hace falta Señor, no saben con su cuarto o sus medias y no sé, su cuarto y algo, no sé Mirale Señor Estoy hablando nivel Dios chicos Es una cosa muy molesta Fuera de broma chicos Estoy haciendo forma divertida, pero es casi cierto ¿Qué me pasó chicos? Si están viendo este video supuestamente ya me salí de la tortura Bullying Gruper Ah, voy al lado de bullying ¿En mi colegio? Bueno, yo creo que en una parte del mundo en los colegios se hacen esto Bullying, así que no lo hagas chicos Cosas molestas A mi, a mi así Estoy en mi colegio, llegué temprano Ay, los docentes son buenos Estoy con Dios ¿Qué más puede pasar? Eh, 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 eh Hacen lo bullying ¿No chicos? Si Me abusan de mi casa pero hay que hacerlo bullying a él Se parece muy feliz, ¿no? No tiene que ser feliz ¿Qué? Soy la chica más hermosa y apoyo la moción Ah, 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 ah ¿Por qué te rías así? No, me ríe de un chiste que me contaron Ah, 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 ah Queré al director Soy el director de la puta carrera Amamos el bullying Y no queremos a nadie Vigimos Vigimos Señor director Que quieres Ricardo Ya le dije que es normal que te roben las cosas A mi me robaron en el colegio Y no me quejaba idiota Alumno hermoso Que me encantan tus pensiones de tus padres Que te sacrifican tu alimento No 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 hay nadie aquí que me apoye Era un sacrificio mucho Chicos ir al colegio Una pesadilla Otra de las cosas molestantes es cuando tu echas agua en tu camita Antes de desilusionarla así antes que te descubra ¿Con qué lo saco? ¿Con qué lo saco? Ah Está mojado Ah ni se van a dar cuenta Maldición Terminamos el video Con las partes finales esta parte me encanta Suscríbete wey Es muy bueno el contenido No te olvides de suscribir Te olvidan chicos Cosas molestas Cosas molestas Cosas molestas Cosas molestas Cosas molestas Que te eches Que comas agua Que botes agua Que te hagan bullying con tus hermanos Con tus padres Con todos tus familiares Y que bueno no se hagan más molestas Que trabajes como burro Y que no recibas nada a cambio Y que te roben el plata Y que nunca te den beneficio Nooo